Al convenir señores, ya están en las puertas, estamos esperando el portazo oficial. ¡Ya se vinieron señores! ¡Es la fuerza contra la valla! ¡Es la fuerza contra la valla! ¡Tremendo carrerón! ¡Tremendo carrerón! ¡Tremendo carrerón! ¡Tremendo carrerón! ¡Gana la valla señores! ¡Gana la valla señores! ¡Felicitamos a mi señor padre y a otro competidor por participar! ¡Excelente carrera señores! ¡Venimos a competir!